Hola, ¿están ya en directo? Sí, sí, sí. Ya nos están viendo. ¡Hola! 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 ¡Hola, güero! ¡De la Mata Reta! Claro, es que voy a quedar así en el chat. ¡Muy bien! ¿Y yo el Víctor? Claro, yo quería decir una miqueta al chat que se ha creado ahí un debate, antes de comenzar el streaming. ¡Y yo Juan! ¡Ah, no! ¡Por favor! ¡Tanto de bueno! ¡Y yo Juan conectado al chat! ¡Ojalá! ¡No, no, no! ¡Y yo el Víctor, perdón! ¡Y yo el Víctor, Rey! ¡Buenos días! ¿Tú que has dejado? ¡Lengüetes! Estás todo el rato... ¡Es una cacatúa! ¡Tot al rato piqui piqui! ¡Eh! ¡Que si me conoces! ¡Que si me ha visto! ¡No, yo lo agradezco! ¡Claro! ¡Está poniendo! ¡Ay, yo no sé si tengo una abuela! ¡La poma! ¡La tengo a ella! ¡Claro! ¡Hola a todos! ¡Estaré pendiente! ¡A ver, qué contéis! ¡Ay! ¡Tenimos el noso mayo! ¡Macho! ¡Macho! ¡Qué bonito el noso! ¡Claro que sí! ¡Vamos a ponerte verde porque no estás! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Vos vau sentir cómodos el otro día? ¡Súper! ¡Claro que sí! ¡Era un poco de así como contacto! ¡Yo creo que hoy ya estamos más que solos! ¡Vas una mica más para ver cómo iba la cosa! ¡Si se quedaba del todo o no! ¡Yo creo que va a quedar bonito! ¡Claro que sí! ¡Y qué me ha semblat la gala de hoy! ¡Mira! ¡Si haguérais de definirla en una palabra, ¿quina sería la palabra? ¡Concad la gala! ¡Controversial! ¡Un terratremo de emociones! ¡Salzado! ¡Ya te lo puedo decir yo! ¡Salzado total! ¿Es o no? Sí ¡Han pasado cosas! ¡Han pasado cosas! Yo lo he visto, cuando estaba mirando yo decía, ¡uh, choco! Va a haber... Moments de pique, que dices... Pique, pique. Pique, pique y pique, pique. Pico y me rasco, sí, sí. Lloros, risas, emociones, va a haber de todo. Es de veres. La verdad es que sí. Bueno, así hoy tenemos una encarga, porque claro, la otra semana nos van a dar cuenta de que había gente hablando en el chat y nosotros estábamos ignorando. Sí, hemos de decir que hoy tendremos el chat así a mano y que aniremos llegando un poco más, o sea, que podéis opinar, interactuar, que estaremos llegando y contestando, ¿vale? Exacto. El primer día estaba un poco de prueba y ahora lo tenemos así a mano. Lo tenemos así, tenemos así a encargar a Alba. Qué calidad, cualidad. Quina cualidad. Eso, que estábamos hablando justamente, que yo voy a hacer una miqueta de la señora junta a cualificar ahora, ¿vale? Me rima y todo. La señora junta a cualificar ahora. Ella, sencilla. Yo estaré así, pendiente, de que hablamos todos correctamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Y aprovechando la bienentesa, voy a dar paso a una chica, que está en el backstage, que está mirando la cara. Como la definiríeu a ella en una palabra? Intensa. M'agrada, es intensa. Intensa, pero bien. Intensa bien. Energética. Energética. Como un resbulz. Un resbulz. Un resbulz. Yo la definiría brujita, también. Brujita mágica. Pero porque es muy mística, ella. Muy mística. Sí, 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 sí. Claro que sí. Bueno, le damos la bienvenida, ¿no? Venga, que pase la nosotorronía de Sisona. ¡Hola! ¡Fabriles! ¡Qué tal! ¡Qué guay! Pues mira, es que... ¿Cómo estás, reina? Pues estaba escuchando y tenéis razón en absolutamente todo lo que dice. Y, de hecho, yo no podía aparecer en este programa, sino de esta manera. Es siendo energética, intensa y bruja. Y bruja. Porque es que, además, estaba ahí esperando un segundo y me he encontrado una publicación de un perfil de estos que me agrada a mí, de Brujita. ¡Ay, sí! ¡Brujita, pobre! Que nos portará en el 2023 según el nuestro signo del Zodiac. ¡Ay! Así que me parecía súper chulo, comenzar a ser yo misma y descubrir quién soy. Y descubrir quién soy. Claro, es que hoy es el último directe del año, realmente. Es de verdad. Hoy es el último directe del año, muy bien pensado. Y yo creo que nos ve muy bien un repaset de los horóscopos. Yo no creo mucho, he de decir, pero me gusta saberlo. Bueno, yo... es que ¿sabes qué pasa? Que la fe se ha de mantener alguna cosa. La fe seguimos por delante. La fe por delante, siempre. La fe por delante. M'abuela es en el retorn de la vila y tú en la Brujita Esperanza Grácia. Y ya está. La fe por delante de los horóscopos, ¿verdad? Sí. Digue en el chat de quién horóscopos somos. Exacto. Sí, 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 sí. Algú escorpio, algún escorpio. Rápidamente. Alcapulé, ahora vamos a cambiar al chat. Ser válida, dicen. Energética en qué. Oh. ¿Cuál es el preu del vuestro outfit? Eso no me lo cuento. Víctor, eso es un otro momento. Estoy fantástica. Yo soy cáncer. Yo soy yo y yo soy cáncer. Yo también soy cáncer. Bueno, y Fran, ¿qué eres? Yo soy Virgo. Tú eres Virgo. 3 de septiembre. Mira, pues a ti te dice que volverás con tu ex. Pues me lo siento que digo eso. Porque mi ex era una chica y yo soy un colomico y eso. O sea, que... O tengo una miqueta fotoleta y eso. Pero bien, me gusta, me gusta. Sí, ¿no? Me gusta lo que dice. De momento está encertando en todo. ¿Sabes qué ha pasado? Aquí seguramente lo que está pasando es que está interferiendo en tu ascendente. Pero bueno. Eso lo vamos a ver el próximo día. ¿A ascendente? ¿A ascendente? ¿Quién es el otro ascendente? No. Yo... Yo no sé. ¡Uy! ¿Con qué ascendente? Que son Leo, que son Acuari. Yo siempre a Leo. Mira, Leo. Molta pasión, Leo. Molta pasión. ¿Y Acuari? ¿Qué es? Pero el Víctor y yo el Víctor. ¿Cómo no? Mol be. Treball. Nemo. Nemo. Vale, y tú, Alba, ¿qué eres? Cáncer. 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 No es imperdonable. Pero que la fas tú o que la reps tú? Ah. No me gusta. Es que no me gusta de horóscopo eso no me gusta porque no. No sé qué es mejor. Y tú ya tú interpretas a todos. Amai. Mira, el trabajo en vendría de perles. Eso está claro. Adiós. A todos. Bueno, ya está. Ya está bien. Ya está bien para hoy. Ya está bien para hoy. Amai, por la porte, 27 años en dudas amorosas. Y yo en dudas existenciales. A mí te lo digo. Brutal. Yo creo que así es tiempo para otra cosa. de brujitas. Exacto, exacto. Pero yo creo que ya es hora de comenzar a comentar la gala de Duel de Deus. Para no ser dwellers o no ser viewers. ¿Cómo se dicen? Es fans. Viewers. Viewers de... Dwellers. Dwellers está guay. Dwellers mola. Dwellers está guay. Dwellers. No Dwellers demasiado, pero Dwellers. Dwellers. Muy bien. Muy bien. Vale. Yo creí que podrían comenzar. Ay, Pablo. Ay, es mi... El de tu novio. Chulísimo. Es el de tu novio. Sí. Ah, envíale un saludo. Os diréis que sigáis el show porque pareís que siga Pablo Motos. Y habéis leído de las tradiciones amorosas. Pablo Moliner. Ah, Pablo Moliner. Oh, qué buen saludo, de Moliner. Pablo Molineros. Pablo Molineros. El hijo Víctor Estantotlia. Pues a Pablo Motos. Pensamos igual. Muy bien. No, no. Bueno. Hola desde Málaga. Como cada miércoles, saludos. Ah, ahí estás. Si de Málaga es fan... Ese es amigo mío. Ah, ese es amigo mío. Ah, ese es amigo mío. Sí, ese es amigo mío. No digues que queda mejor que Morbemol Internacional. Un fan alternativo. Un alternativo. Un alternativo. Aprendre valencià un mitjà más. Era también la clase semanal de valencià, ¿no? Digues. Muy bien. Muy bien. Venga, va. Ahora me lo que toca. Es la segunda gala de Duel de Veus. Al Tabule. Al Tabule. Al Tabule. Que sigues en el primer. Mira la que guapa ahí ya. Claro, ya sé porque va de verde. No, no. Verde Esperanza. Verde Esperanza, porque comienza el 9 año. Sí. Y verde Raim, porque las campanas. Campanas. Hombre, verde... Verde... Verde Raim radiactivo. Radioactivo. Pero, venga, va. Yo creo que es hora de comenzar, va. Pero, ¿cómo va a vivir la gala, Pérez? Es muy diferente, eh? Estar de jurar estar ahí, es muy diferente. Y yo creo que hay un component más emotivo. Sí. Más personal. Patimos más. Sí. Claro, tampoco sabemos qué van a decidir ellos. Aleshores, hay un momento de tensión que es real para nosotros. Porque vosotros ya lo sabeu, pero nosotros estamos como... Que lo digan ya, por favor. Té un punto más personal y agafas cariño a los Pokémons. Somos el primer vídeo. Eh... Esa no lo pasen mal, eh? Esa no lo pasen mal, eh? Potser que sí, eh? Esto es una metáfora. No, es verdad. No. Estem teniendo fallos técnicos. A ver, realmente, la gente que no hagáis visto el programa, realmente, hauria de ver el imágenes. Claro, sí. Y comentarla hoy con nosotros el dimecres, porque nosotros lo que hacemos es ver partes importantes del directo, no del programa. Vale. Así que... ¿Potser que sea el primer vídeo, eh? No es el primer vídeo, porque no es el primer vídeo, porque no es el primer vídeo. Porque están presentándose los capitán. Claro. No, no es el primer vídeo. Este más sí ya... Teneis el mismo. Teneis el mismo. Teneis el mismo directo. We need help, porque, claro, el primer vídeo que mos posen es este. ¿Qué fem? Pues... A ver, nos poden posar a arremetarlo. El urnes? Claro. Claro. Espera. No estoy entendiendo res. No sé qué entender en valenciano. No sé decir entender en valenciano. Bueno. Entenis. Continuem. Continuem. No pasa res. Si total, al final la cuestión es hablar de lo que veem. Nosotros ya vamos a ver la gala ayer. Claro. Pero vosotros no sé si la haureu vista. Pero vosotros ya lo sabemos y volíen dur así los highlights. Pero los highlights están desordenados. Este hauria de ser el primer vídeo, ¿eh? Hauria de ser? Sí. Ah, pues entonces lo estamos haciendo. Creo que sí, creo. Entonces, vamos a comenzar desde 0. Y, prent atención a lo que dicen, porque quiero que comenten todos los puntos. Muy bien. Pero, ¿com vau a ver la gala, Pérez? Es muy diferente, ¿eh? Los otros. Desde tarde he jurado estar ahí. Es muy diferente. Y yo creo que hay un component más emotivo. Sí. Més personal. Patimos más. Claro, tampoco sabemos qué van a decidir ellos. Entonces, hay un momento de tensión. Yo... Yo creo que en cada gala cambia de idea. Som una miqueta Toni Cantó de Duel de Veus. Anem cambiando de perspectiva según nos convinga. Eso también lo hemos de decir. Entenemos. Eso es real para nosotros. Porque vosotros ya lo sabeu, pero nosotros estamos como... Que lo diga ya, por favor. Té un punto más... Ay, Samantha es una miqueta brujita, también. Sí, hoy va brujita. Sí, me estoy sentiendo muy identificada. Ella, ¿quién signo será? Ay, pues no lo sé. No sé, pero ella... Es muy intensa. Es muy intensa. Podría ser... Sí. ¿Qué creíais que podría ser? Sagitario? No. Sagitario no. Tauro. Tauro podría ser... Tauro, Tauro. Un Tauro podría ser perfecta. Un Tauro total, ¿eh? Claro. Incluso Leo. Sí. O Aries. També. Porque además la Aries es como muy sexual y es una tía muy sensual. Sí. ¿Qué fa? Quevedo? Sí, sí. ¿Quién quevedo? ¿Qué dió de quevedo? Quevedo soy yo... Quevedo... 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 Eso lo decimos a los nuestros viewers. Quevedo... Quevedo... Que la noche se entiduel... Muy bien, vine. Leos y Leomessi. Escolta, me gusta también el estilo del señor Aznar. Porque también tiene que decir que hemos de poner coloros. Y tiene coloros. Y eso yo a tope siempre. Pero no hay. Es que no lo pasen mal, ¿eh? Esto es una metáfora. No, pero mira, después de tantos concursantes que también cada uno se comporta... Claro, tiene su estilo. Y eso me gusta mucho. A mi también. Porque al final un cantante... Yo creo que... Bueno, así tenemos a Esther que no lo han dicho pero al final... Ella, al ser cantante... Nosotros estamos así comentando pero no tenemos ni puta idea. Es verdad. La verdad. La opinión es igual de válida. Yo no digo que no. Pero es de ver es que ser cantante y tener un criterio más profesional también ve bien. Bueno. Pues lo que pueda aportar. Y yo pienso, desde la mea humilde y merdosa opinión, también te lo digo. Porque un cantante, yo creo que si no tiene un estilismo propio, no es un cantante 7%, ¿no? Porque es como que al final... Es que al final... O sea, yo lo que creo que es que al final una cantante o un cantante sabe construir completamente. Y por mucho que tú quieras mantenerse siendo quien tú eres, yo por ejemplo, pues yo no me he cambiado el monar, porque me gusta mucho el monar. Pero sí que creo que es súper importante como acompañar la actuación de un buen vestuario que te identifique en la persona que tú eres y que transmiti lo que tú quieras transmitir. Y eso está súper guay. Claro, eso está súper guay. Y que puede también variar también dependiendo del disco que vayas a traer, de las canciones que vayas a traer. Pero creo que es súper importante para atención a todos los detalles. Exactamente. ¿Veus? Es que qué bien que habla esta chica. Pero así... Dicen que Samantha es aquario, ¿eh? Que lo han buscado. ¡Aquario! 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 ¡No voy a pegarles! ¡No voy a pegarles! ¡Lascendent! ¡Muy bien! ¡Me gusta! ¡Qué guay! ¡Qué fort! Gracias, gracias al público que esteu ahí mirando. El público está súper atento. Sí, sí, sí. Pregunten, ¿quí es el nombre de la cabra parte de taules? Perdón. ¿Voleu que entrem en este debate? ¿Qué es eso? A ver, este chico... Ese es y yo Juan. Ese. Y yo el Víctor. Y yo el Víctor. Y yo el Víctor pasa una cosa. Y es que sabe todo el mío historial. Y eso es peligroso, porque trae trapos sucios y a eso a mí no me conviene. Pero contate y debatú. Vale. Rápidamente. Yo un día estaba grabando en mi casa. Ese día me voy a despertar y me voy a decir, ¡Ay! ¿Tú dices? En inglés. En inglés. Y claro, me voy a hacer un vídeo en mi casa. En la cocina de mi casa. Y total, que me apoyen en la taula y ¡Pah! Es va quedar la taula. ¡Tin! Només queda una semana menjando fideus así. ¡Oh! Em va entrar torticoli. Y todo. ¿Qué dius? Vull dir que va ser muy fuerte. Y por eso ello dijo. Y... 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 No me recordabas. Bloquejará el Víctor, por favor. A más de deberes es que tienes una madre y una abuela con mucha paciencia, ¿eh? Eso es deberes. Porque... Ya la duré un día al directe. ¡Oh! Estaría bonito, ¿eh? Que comenten. M'abuela le da la lengua también, no para, ¿eh? Y res, el meu nombre... Ah, lo diremos en la siguiente semana, si os interesa. De momento, soy la cabra. Y punto. Continuamos. Vamos a desvelar. Vamos a ver el siguiente vídeo con todos los highlights, porque ya lo hemos dicho antes. Nosotros hemos puesto así del... D'ahir. El que nosotros vamos a ver. Y nos va a parecer más... ...cool de comentar. No cool de pet, sino cool de l'anglés de guay. De comentar. Lo tenemos así. Y vamos a comentar lo que más nos agradamos a todos. Sí. Y... 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 ¡JUHA! Ya está. Vamos a guayar la segunda gala. A ver. Eso es una jaca. Eso es una jaca de toda la vida. ¿Una jaca? ¿Una jaca? ¿Qué es eso? ¿Una jaca? No lo sé. ¿Qué es eso? No. ¿Qué es una jaca? Eso que hacen los jugadores de... Ah, de rugby. Sí. Vale, vale. Eso es una jaca. No lo sé. Yo lo que sé es... Yo he de fiesta. Me entorno a las dos de la noche. Sol es a casa. Y entraba eso. Y yo pego la media vuelta. Me agarro el montante y me voy. Y eso lo siento, hombre. Imaginaos una mujer. Eso hace por. Eso hace por. La verdad es que es una mica unga unga que diríamos, ¿no? Sí, claro. Sí, un poquito. Me recuerda una mica el... Ibo, Ibo, Ibo. Abrazo colectivo de Dios. Una mica... Crins. No me ha dicho Crins, pero está Samantha. Sí, sí, sí. A ver. No, pero yo creo que todos... Que poco se me habla que se lo van a tatuar. Me hace que no. Sí. Yo creo que eso es... Es de Duel de Vos también se han fet algún tatuaje. Espero que no. Yo espero que no. Estaría bonito la cosa. Que es posar en Sole. Buah, tatuarse el nombre de la Sole. Pues mira, sinceramente. Brutal. Presuntos implicados. Brutal. Buah, me lo llamo yo, eh. No, pero a ver, al final son etapas. Y si tú en aquel momento sentías como superintens de decir... Super eufóric. Super eufóric. Claro. Mai yo digo que no se han fet cap tatuaje. Pues ya están pensando en lo de Sole. Muy bien. Muy bien. No son más individualistas, podríamos decir, ¿no? Potser... Lo descubriremos. Claro, lo descubriremos. Lo descubriremos. Porque sí que es de verdad que es nota que durante las gales ya comienza a haber más filas. Ya. Y eso va notándose. Claro. Pero sí que es de verdad que lo que dius, el raonamiento te sentí, ¿no? Es como... No sé, ya tienes el... ¡Uha! Que a mí es algo. Ya es algo. Pero a ellos no es un vapor. Podría ser mejor. Podría ser un otro. Yo qué sé. ¡Duel! ¡Sole! Claro. ¡Sole! Ahí está. Cada uno es elegir. Aquí hay comandos. No, no hay comandos. Eso haremos de pararlo en producción o algo. El tema de los comandos. Eso no será el hijo Víctor. Sí, obviamente. ¿Qui va a ser? Víctor, rey mono. Ponlo tú así. Ponlo tú así. Que estarás en tu casa tocando tus botes ahí a criticar. Eh? Que te ha de ser muy fácil para ti. Pues no es tan fácil, rey. Venga. Sí, aniremos mejorando, eh? Y yo dejaré de ser fan mío. En acabaré el programa y dejaré de ser fan mío. Vale, muy bien. ¡Va para un cri de guerra, va! Un cri de... ¡Ay! No, no, no. Es un cri de guerra, va. Un cri de valenciano. Venga. A ver, a ver. Va, va. Comencemos con las actuaciones por favor. L'actuación de José de la Vega. L'actuación de José de la Vega. Comencemos. Comencemos con el 70. No. Entonces, también, am de... Perdón, aleshores, que no t'has ficat ara com la junta qualificadora i me he tingut pogut corregir. Eh... Eh... Això, pues, am de... De... De ficar una miqueta en el... En situació. Sí, sí, sí. Em va preguntar-vos. ¿Quién es un ídolo vostre dels anys 70? Pero con yo no me en sé poquets, mejor no anem a clavarnos en este embolic. D'acord? Jo sí que ho sé. En n'hi ha. En n'hi ha ni molts. Sí. Pero lo que pasa es que lo mejor es de 80 o lo mejor es de 60. Claro. Hola, Mac. Claro. Eh... Eh... Vinga, José de la Vega. Eh... Que anava a dir. Que això... Realment tots són un poquet més... Són més adults, entonces segurament el sentiment de les cançons que estan tocando... Bueno... Mayo es súper adult. No sé... Mayo sí. Ella té 15 anys cotizades en cada cama. Te parece? No, pero en general son més adults. Sí. Entonces pensé que al millor el jurat i tot això pot sentir amb més emoció les cançons. Zeta per a boomers. Ya lo he dicho. Ya está. S'havia de dir... Pomero Televisió en segueix. Ah. Olé. Mira tu, venga este bravo. Estigueu on estigueu. Moltes gràcies. Tots els que esteu veient ara al directe que no em seguiu podeu donar-li el follow que és gratuït. Clar que sí, si això no té res. Eh... Doncs això que sí que avui... Nosaltres parlem moltes llengües, però avui volem parlar la llengua de la veritat. Esa. D'acord? No ens tallarem. Direm el que pensem. Si vienen cositas. Si ara anem... O si a malo. Sí. A durar l'actuació. Venga, entrem a José de la Vega. Vamos a tocar un rock and roll. Es que me agrada muy. Y en la plaza del pueblo. Oh yeah, baby. No, no. Acapella. Y vamos a tocar un rock and roll. Rock and roll. Y nadie nos va a parar. Ay, la suela está pegando. La gente se aproxima por la calle. Oh, guay, eh? Es difícil, eh? Mantén la expectación. Talbot está cargando un continuo. Y la gallo. Un, dos, tres. Qué lindo. Con Vayaquil Guastanza. Quedo blanco y tú. Yo como la señora. Es una verdena. Como el rock and roll. Es un rock and roll, ¿no? Sí, es un rock and roll. Es rock and roll. Sí. Está el rock and roll. Le queda muy bien. Es decir que le veo un clave. Sí. No sos fan de la canción. No sos fan de las claves. No sos fan de la canción. La actitud que tú poses. Mi abuelo Nochevieja. Mi tío después de tres copas con un micro. Mira, si hay de ser una mica crítica, lo único que diría es que tú estás hablando en castellano, cantando en castellano, que alguien pareja que estás cantando en castellano y en inglés, no es el rock'n'roll. El rock'n'roll a mí no me agrada, pero la verdad es que tiene una actitud que ya me agradaría a mí. Pero el rock'n'roll está motivado. Claro, ¿por qué dices rock'n'roll? No, eres de Bristol. Yo creo que estamos muy acondicionados por estas actitudes más desenfadadas. Claro, y sobre todo que los americanos y los anglosos pancanten. Claro, son pancantes y utilizas palabras en otro idioma, es que automáticamente te lligas así. Es como Aitana, que Aitana cuando canta pronuncia algunas palabras que es como, a ver, chiqueta, eres española, no eres americana, estás cantando en español. Sí, pero a ver, no sé, yo lo que entenc que es eso, que muchas veces, claro, los americanos y los anglosos tienen una lengua que es muy deformable. Y tú puedes decir, I went to the market and bought some potatoes. ¡Claro! Ya te quedo. Y por ejemplo, hazte tú la pronunciación. En el comprar fatalities. Sí, claro. Pero tú lo puedes decir, I eat a night in the supermarket. ¡No me cae! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, queridillas, 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 caradillas, ensaladillas! Pues no, tienes que posar en el accent que toca. Sí, pero... A no ser que sigues de Minerols que parlen diferente. Bueno, bueno, ya estamos, ya estamos. Bueno, ni que en la vila parleu aquí súper estándar. No, no, estándar... No, ya te lo digo que no. ¡Qué nivel de inglés! ¡Ojo! No, pero muy bien, la verdad es que muy bien. Lo tenemos bien, ¿no? Nos agrada. Sí, así dicen que tampoco son fans de la canción pero que le queda bien. Sí, sí, sí. Como diríamos abuela, que cosa, la que sea. Pues que cosa, la que sea. Que cosa, la que sea. Continuemos con el chiquet. Dale. Chiquet de... ¿Es señor? ¡Olé! 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 ¿Ha traído Mario o va a abrir? Mario siempre es el sogaudismo goleón. Estaba alrededor con ambos dos. Sí. Estaba alrededor siempre. Yo creo que esta canción es otra. Claro. Completamente. Me puedo liberar. Sí, Mario. Ay, la sol está... ¿Qué está pensando la sol, eh? Pero la sol no es presa mucho. No, no. No es presa. Pero cuando río... Río. Y eso... ¡Mmm! Eso, por favor. No, esto no es bien. Esto no es bien. Pero muy bien, porque tú vas a la cámara, ¿sabes? Sí. Tú vas muy en la cámara, ¿sabes? De hecho, la semana pasada, cuando dijo Mario, nos explicaba que la primera vuelta que se ponía en el escenario de cantar, de sobte, se veía una cámara grabando y dije, ¿qué coño es eso? Es va asustar. Claro. Tiene un señor ahí en la cámara y dice, este es acolado. No, amiga, es para que interactúes. Claro. Y que... Que haces cosas. Y ahora me voy a saber desenvoluparse en la cámara ahí porque puede darles mucha fuerza a la tele. Porque claro, yo entiendo, no sé si a tú te ha pasado que has cantado en muchos programas de televisión. Yo no. En dual de veus en la fumiga vaig anar. Ah, vas anar. Pero ya está. Claro, es que... O sea, yo creo que no... Cuando estás ahí pensas, bueno, es la gente del público a la que de cantar no. No te olvides. Es a toda la gente que está... Has de cantar a la gente del público, pero la de público es más de relleno, más que la de casa. El público real no es el que está ahí presentado ahora. Claro, quiero decir, que también es deberes, pero es deberes que la gente que está en el sofá net, en su casa, es la que has de cantar. Sí, sí. Bueno, mira, Pere ahí hace una cara de... Me está gustando o no me está gustando. Es la cara de niña. O sea. ¿Le falta un nene o no? Sí que le agrada el pene, sí que le agrada. Bueno, a mí eso y el... Me ha sobrado. Voy a decirte, hay la careta que se le ha quedado al pobre chiquet. Míralo. El niño Jesús. Así diuen, no será Albert Einstein. Ay, por favor. Pues no tienen muy presente la cara de mal. El chico si está cantando en español en Valencia. Es castellano. No lo entiendo. Así que Valencia. No, es castellano. Está bien, y vamos a cantar un rock and roll en la Plaza del Pueblo. En la Plaza del Pueblo. Un rock and roll. En la Plaza Major. Sí, nena. Hoy, mayo. Vale. ¿Qué fem? Así se enfrenten. José de la Vega contra mayo. Contra mayo, claro. Exacte, porque van Bert Andes. Por favor, porque la gente se ubica una miqueta en el público, en los viewers. Va, anemos a ver a mayo cómo va a hacer esta semana. La semana pasada, recorden que va a guanyar. Mayo, estarás al nivel. Altes expectativas, ya. Ahora tenemos expectativas, claro. Ahora, Queen. ¿Qué te verás? Hola, Foli, ya está. Sí, pues para lo intensa, pero este es un intenso. Este, bueno. Re, adiós. Re, adiós. Me, grandes colorets, así de como a Serena. Sí, sí. Tenemos tantas, en realidad. Mira eso, mira la demanda, ella. Yo creo que también es notó la experiencia que trabaja en una orquesta, en un mes musical. Ah, sí, muy bien. Que a la señora tampoco miremos la cámara, no la has mirado. De momento no le ha pasado. Está muy interacción con la relación. ¿Tú te has agarrado? Ahora, mira. Ahora sí, mira, pero para hablar. Ahora es. Pero sí, yo creo que la cara le intimida una mica la cámara, ¿eh? ¿Vos sé? Sí, aparta la mirada. Sí, yo. ¡Mira un momento! Mira la mirada, mira la mirada. Es que cuando te mira el chico que te agrada, la chica que te agrada, intenta que no miras lo más apto para que no venga lo que se siente. Mira, y esa en plan de, viene el chico que te ha gustado y simula. Total. El de Darré, Samantha, está viviendo. Uy, 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 uy. A Sol le encanta. Me encanta la Sol, ¿eh? No, ya me ha ganado, me ha ganado, me ha ganado. Ya está, ya está. Uy, la Sol es súper fan de esta canción, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque vamos, se la sos un chica. ¿Cómo la cantaría a Sol esta canción? Sí, 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 sí. La llengüeta, la llengüeta. La llengüeta y todo. La llengüeta. Y la llengüeta y todo. Y la llengüeta y todo. Y mostrante unilingüe. Perdón, perdón. Perdón. Del duel de Dios es todo lo que... ¿Cómo era? Algo así, ¿no? Tipo, esto lo políticamente incorrecto que no puedes estar a la tele o lo diremos así. No sé, una cosa y así me van dir y yo digo, toda la razón. Es decir, así direm, todo lo que hay en la tele no se puede decir. ¿D'acord? Muy bien. Muy bien. He de decir que, como estoy casi un poquito en la chulla, Sole, porque eso no lo veremos porque no tenemos el highlight, Sole le dice que perfecto y Gisela que faltaba un extra. Vale, porque me imagino un poco de contexto y ahora sí que va al segundo. Sí, es de veres, yo cuando le iba a decir un extra me quedaba en plan de, a ver, eso sí que es una miqueta extra lo que acabas de decir tú. Oye, a mí me parece que está perfecta. No sé si es porque, mayo, va a venir la semana que va a pasar y me va a caure muy bien y ahora me hace pena que le digan cosas y yo el veía como el mío chiquero. Pero es de veres que, bueno, no sé, cada uno suele. Yo creo que va una mica relacionado con lo que hablábamos, ¿no? De que, puede ser, ahí no tiene un estilo tan, con tanta fuerza, sino que es más elegante, tan explosivo. Es que la gente… Depende de cómo lo miras, si lo miras más desde la perspectiva de imitar, claro, ahí no está intentando imitar. Claro, es que la gente tiene la manía de comparar a los artistas y no es Freddy Mercury, es mayo. Exacto, y es que una cosa que hemos de decir, eso no es un tocara me suena. Vull dir, eso es un duel de veus en el que has de interpretar la teua canción, no imitar al cantante. Correcto. Vale. Porque si mayo agrada eixien como a Freddy Mercury, no. Porque mayo es mayo y Freddy Mercury es Mercury. Y el chipeo sería Freddy Mayory o Mayo Fercury. Mayo Fercury. Bueno, no queda bé, veus. No queda bé, no queda bé. No queda bé, no queda bé, no. No, no, donde no hay no hay. Bueno, la nuestra Gisela, mira la que bonica ella. Pues sí. Se le ha quedado ahí una careta de ratolí. Mayo no, es diciembre. Ay pobreta. Mayo no es diciembre. Venga, anem a cambiar la cara. Va, anem a ver el vídeo. A ver. Anem, anem, anem. Tot ha estat molt bé, però m'ha faltat, ai, aquest pluset. Parlo de més. Això és el fet. Ja, sí. A la cara de Samanta. La cara de Samanta. Uau. S'ha sentit ofesa, eh? Serietat màxima. S'ha sentit ofesa, Samanta aquí. Mira la, mira la, mira la. Esa cara es de desgraça i de desdent. Ja, 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 ja. Però li afecta alt. Uau. És que tu agarras esa cara i li fas un sticker. Sí, sí, sí. P'enviar a la merda algú? I és que és més ampli que... Hòstia. Guarda la captura. Guarda la captura. Això és per fer captura, eh? Hòstia. Samanta està... Ui. ...proncetant la informació. No, és que demanem sempre molt als cantants la necessitat d'estar en notes superagudes perquè la cançó brilli i crec que no és necessari. No, però no són can... No, no. Jo no estic dient de... Perdona, eh? No estic dient de... Uuuuuh. És el seu. És el seu. És el seu. Jo és que quan ho vaig preguntar m'he quedat... Per això ha dit abans lo de salseo. Perquè va haver ahir un rifi-gaffe. Sí, sí, sí. Ja, ja. Que jo d'algun moment penso... Ella és coach. A lo millor no hauria d'haver-ho dit de manera tan borde. Sí. Perquè a lo millor l'altre per això diu lo de... Perdona, vale? Perdona que te diga. Però jo penso també que Samantha és aixina. Vull dir, que és la seva personalitat. Digueu amor i aixina, però ja està. Que no és tampoc. Té raó, Samantha en realitat, diuen. Una mica la volta a la cançó. Ja, ja ho sé. Uuuuh. Ja, ja ho sé. Ja, ja ho sé. Però avisa la mirada. Ja està. Veus? Sí, la veritat és que va ser un moment de la gala, però ho tens. Sí, és una miqueta tenset. Una miqueta de... Ups. Tot està... Ups. Vale. Anem a veure... Que normalment recorde que no és este vídeo, però anem a veure-lo. A veure, espera, jo te puc dir. Vale. Ah, l'actuació de José Antonio. Sí, exacto. El xic que comentàvem abans... És que... A mi m'ha encantat. És que José Antonio és un amor. Conta el que va passar, que jo no sabia qui era José Antonio. Per què el coneixes? Jo el conec de fa molts... Ja fa anys, perquè vam coincidir en uns càstings i tenim un grupet així com de col·legues en comú i ell va estar a punt d'entrar a un altre concurs de música, però... M'agrada que no diga el nom. I és que... És que no es pot. Molt conegut. Molt conegut. Molt conegut. Però, bueno, al final va posar la medicina per davant perquè tenia la seva plaça de metge. S'havia de fer el mi... Quina és això? Claro. Ah! Que va ser en les notícies? Claro. José Antonio... Ah, sí? José Antonio, que és el millor, un mexic de José Antonio. Sí. Ostres. Sí, sí, sí. Ell va ser... José Antonio. Sí, claro. Va sortir per totes bandes. Va ser per totes bandes perquè es va fer molt viral. Sí, sí. Perquè, clar, era una oportunitat que molta gent haguera donat la vida per entrar. Percibíem, sí. I, clar, ell va dir que no. Perquè jo em vaig... En aquest moment vaig pensar, però... Doncs és perquè t'has presentat, no? Però jo crec que perquè no s'imaginava que potser anava a arribar tan lluny o... I la repercussió que treu l'anar a un concurs... Té aquest calibre, no? No, i crec que tampoc, o sigui, és que al final em sona, no sé, permeteu-me que m'equivoqui. Com que ell se pensava que sí que podia agafar l'excedència, que al final segur que no... Clar. Clar, vull que és que no una persona que és metge com ell porta sis anys de carrera, el MIR, no sé què... És que no t'ho pots deixar. És molt. O sigui, la pressió per aconseguir una plaça i després la tens... No, i perquè és de ver, és que a lo millor... Estava estudiant el MIR, no ho sé. No, ja l'havia fet, crec que era... Ja l'havia fet, clar. Dic, perquè imagina que a lo millor comences a dedicar-te a la música, però de repent ja no... Ni tot i xina, havia de ser seriós. Però ja el tenim aquí, i nosaltres podem escoltar-lo i anem a fer-ho. Eh, escolt, clar que sí. Vinga. Tens todo nuestro apoyo, nuestro cariño de esta gente. Ai, la fané valencià! Sí, 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 la de la teva canción. Me farà riure el que senta dins. Ja saps que no sóc dels que saben fingir. Pot ser, sóc pobre, però si pugué... Míralo ahí, la risició. Tien de ser, no caldrí a meu. Qué bé. Y vés y pàralas a tu... Este te canta una... La que te acoló, sí. Es que tu una deo que vos eras son su. Podría ser el Michael Boulet, la benzena. Si no te importà, si no te importà. Es que parece que estoy mirando a la persona que... Sí, 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 está creando. Sí, literalmente. Estamos todos en plan de... No es de mi equipo, no me gusta. No volas. No es que... José Antonio es el crush de todos los Duelers. Soy un maio. A ver, es que perdona que os diga, pero a mí... Bueno, bueno, guay, llévate mi yo el momento. Ana va a dir que yo vaig al metge y a mí me opera, ey. Mientras está cantándome y yo mal sé curat. A mí se me ha curado la ferida que me ha sacado. Vull dir, yo estoy pagado de que me operen aixina cantándome. Vull dir, un chico templado, un chico... Vull dir que... Muy bien, muy bien. Me ha agradado mucho. Ano a seguir. La ha dejado en mitad del gallo este... No, gallo no. Perdón. Y el mío también. ¿Cómo se dice? ¿Gay? No, no. ¿Gay yo? Ah, qué. ¿Qué es lo que hace? Es que no me voy a escuchar. Rizo. Un melisma. Es melisma. Un melisma, chico. Qué tecnicismo es. Yo lo cante. Yo no me doy un rizo. Y ves y parlas a todos. Aquests accords. Sí. Que por ser son sensibles. Pero malgrato. Si no te importa, si no te importa. Que el parle de tot cor. Perdírate que el amor. Am tu es mal millón. ¡Wow! Ole, ole. Me suena la alarma. Me sentí en canaria también. ¡Altra vuelta! Sí. Bueno, Che. Reina. Tú lo tenías calculado. Sí, sí, mira, acabas la canción. En acaban la canción, acaba el montante y se en va. Sí, yo... Y aquí hemos quitado el comentario. Yo el tengo, yo el tengo, si volé. Yo la puedo sustituir. Yo la puedo sustituir. Y lo tenemos así, quiero decir, que no pasa nada. Ah, pues mira, si lo tenemos ahí. Yo, igual que el dimecres pasado, me n'he d'anar ya. Me n'he d'anar ya. Porque he debo hacer el tren. Porque soy de Castelló, no de Valencia. Claro. La nuestra chiqueta. Bueno, Reina, pues una abraçada. Nos vemos la semana que viene. Que vaya muy bien. Nos vemos la semana que viene. Sí, sí, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Ay, ahora me desmicrófono. Ah, Bónica. No te vas en el micro, me va a hacer que te escoltéis en el Camí a Castelló. Charlar de todo, en el taxista. Porque se me va en taxi, ¿eh? No se me va... Oh, por favor. ¿Por eso qué es? Hombre, porque... Privilegi. Porque, voy a decirle, eso es duro al de veros. Así hay inversiones. Aquí se cotiza. Así se cotiza. Claro que sí. Sí, muy bien. Ahora que dien por el aso. Mira, te han debo a trobarse en algún hospital y que te cure él. Sí, sí, sí. Ay, es que están todos enamorados. Es que nos tenemos a todos. Nos tenemos a todos. Sí, es que nos tenemos. Ah, no, Pablo, Pablo, ¿sabes? Pablo, brutal, brutal. Ay, el Ballestas, que así estaba la otra semana. Tierra uno, este tío. ¿Sabes lo que significa, Tierra? Una tier list. ¿Qué leía? Tierra, una tier list. Ah, sí, 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 sí. Això es lo de ordenar les coses per gust, per preferencia. Sí, sí, sí. En la tier list de... En el número uno. En el número uno. En el número uno. Molt bé, molt bé. Molt bé. És que así ya que tienen un vocabulari molt esténs pa poder entendernos tots, eh. A ratos me siento woman y sobre todo no l'han traguat. Y yo el Víctor dice... Ay, ya lo tenemos. Ya he vuelto que estaba haciendo un bocata de jamón. ¡Olé! Pero jamón, no. Pues ahora es de pernil y entrepá. Y ahora si te lo comien mientras no... A ver si lo comien también tiene clases o no. Siempre igual, siempre igual. Ah, y un otro está contestando. Uf, jamónico. Bueno, va, que mon estemos andando per les rames y no. Claro, claro, claro. Uy, per les rames, per les branques. Per les branques. Uy, Esther, ahora si la tinta cualifica ahora va a suspender tú también. Mira, yo el superior en que no el tengo. Ah, ¿no? Mira, la sole te tres cares. La sole es que te tres cares. Mira, la sole te. Esta. O... Sí, 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 sí. Tres cares. Claro que sí. Está ahí... Molt bé, venga, va. Continuemos. Anem a continuar. Uy. Moment critic. Moment critic. No me recuerdo este momento, pero me hace gracia. Uy. Muy bien, va. Pero también está guay no recordar mucho. No, no, sí, sí. Y ahora después te refrescas la memoria y dices, venga, Samantha. Ay, la discusión. Comienza por Lucía, venga. Lucía es poder. Domingo es magnetismo. Eso es que va haber un momento de la nit que van... Que le van poner adjectivos a cada uno, claro. A cada uno. Sí, sí, sí. Qué risa de... Esa que era la discusión. Ah, no, pero la discusión es antes. Eran una miqueta nosotros antes. Describí entre tú y el format. O sea, que anem a... Quiero decir, que el outfit del chiquet Eicher... De Domingo. Venga, Samantha. Comienza por Lucía, venga. Lucía es poder. La verdad es que sí. Tiene mucho poderío en de vacuna metido. Sí, sí, sí. Domingo es magnetismo. Es que va... Divo. Va súper divino. Es muy Divo Domingo, tío. Sí, sí, sí. Mola mogo yo. Disme. Marius, disme. Maio es que es artista. Es que aquí... Ah, lluvadita cual, artista. Perdona que yo lo diga, pero aquí yo creo que hay un poco de favoritisme. Oh, 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 oh. La lengua de la veridad. La lengua de la veridad. Porque tú podes decir magnetismo, pero tú cuando ya le estás diciendo artista es que estás ¿Estás dando algo más íntimo? Porque un artista tiene todo lo demás. Magnetismo, espirituismo... Es que tiene todo. Todo lo que acabanismo lo tiene. Claro. Pero yo creo que era un adjetivo vago. No se va a currar. Yo le dije que artista a todo el mundo. ¡Ay, que artista eres! Un espacio seguro. Es la zona de confort. Casallero en seguís. Muy bien, casallero. Pero... Nos faremos una casalla en el teu honor. Venga, va. En majúscules. En majúscules. Andrea. En majúscules. Andrea es... La dolçor en la beguarra més espectacular. Que es com tot una barreja. I per últim, Lau. Laura es... Es que Laura es poderío... O sea, poderío... En totes les seues lletres. T'ha repetit un poquito. Podría haberse ficado en... Word reference sinónimos. Sí. També. Pero... Escolta... Los que han existido en ese momento... Que también serían enviados a la chica. Exacto. Y ha descrito muy bien las cualidades de cada uno. Escolta. Es decir, es que uno tiene poderío... Los otros tienen magnetismo... En realidad, todo es una miqueta todo. Es decir... Sí, porque al final, si no, no estarían ahí. No estarían ahí. Exacto. Y es que al final, hemos de recordar que... El duel de veus, batalla final... Es... La batalla entre la primera edición y la segunda. Es decir, que al final están... Los muy tops competiendo unos a otros... A encontrar el artista... Més complet de todos. La Mocatriz. Eso que es. Exacto. La modelo, cantante y actriz. Sí, sí. L'artista 360. Exacto. Mocatriz. Y artista 360. Muy bien, es de deberes. Sí, sí. Va, continuem. Vinga, continuem. Vinga. Vinga, això dic jo. Ui, ui, ui. Ui, domenze. A veure si tenim domenze tranquil... Però és que t'has tallat el vídeo? No. No, quedava... Però no sé si estem... Havien acabat, havien acabat. Ah, això, aquí volia anar jo. Pensava que ja anava tot junts. Però no sé si estem confundint la salsa i el salseo. Salsa i salseo. També vols dir que, com a mínim, estèticament, els dos en pantalla quedeu espectaculars, eh? Ah, que sí. O sigui, assembleu com la mala de James Bond i el malo de les tortugues ninja, un poc. Ole! De James Bond. No, però de vosaltres jo. I tu què pareixes, Aznar? Si pareixes xixuc, en aquesta camisa rosa. És que, justament, ara podríem anar al tema de la personalitat en el vestuari. Claro. I a mi m'encanta a tots. Això és superpotent a nivell visual. Això és potència. Tiem la Rihanna. O sigui, és brutal. Totalment. Totalment. No tiembles Rihanna, no te fiques en Rihanna, eh? És la meva odiosa, eh? Ah, va. Dehesa. 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 És la dehesa. Esther, si jo soc la tonta qualificadora, ella és la Siakova. Molt bé. Així... Així tenim... A mi me rebutja tu també. No, no, però estem bé, estem bé. Vale. Continuemos para bingo. Va, actuacions. Això mos agrada. Va, actuacions. Pues que... Toma, ja. Ui. Dian, com tant d'abans, don't stop until you get enough. Màgia. M'encanta el vestig. A mi és que m'ha recordat a la bola esta de discoteca. Sí, sí, totalmente. Totalment. Totalment. Guà, sí. Està molt riquet. Està molt riquet. Està molt riquet. No, és el que em falla. Ai, sole... No, la sole no li haja. La sole és més clàssica. A mi lo que no m'agra és el pentinat. Ya, la femes clàssica. No, masas. Ya, claro. A la Samanta la m'agrada molt. La música de la Samanta ya està picada. Sí. Aquella Gisela el comentarii que no sé. Claro. Allà toca la febrà. No, no. No, no, no. Va molt bé però a mi no em hostia la intel·la. Però és que aquest és la xiqueta. Hi ha algo que em falta de... Però sempre té molta energia. O sigui, oi... Però és de veri que... Yo crec que no sé la acaba de creure en la cançó, no? No sé. Gràcies per dir la mateixa. No les agrada. Ay, el público parece que estoy obligado a aplaudir. Una miqueta de gracia también el público. La que se cogió yo creo que está muy bien. Pero sí que me falta un poco de animeta. No detrás de tanta pomposa. Parlando de Diane Soul, una miqueta de Soul. Una miqueta de Soul, justamente. Una miqueta de Souls que le falta. Sí, sí, sí. Pero es que es de veres que también es lo que hablaban, que al final nos lo contaba abans Mayo, que son personas, todas estas personas son personas que tienen la su vida y que en una semana se han de preparar una canción y que tienen una vuelta a la semana un coach que les lo indica una miqueta, pero que es muy complicado y es de veres que si no se hace como una canción porque no la leyes a ellos. Es que no empatices con alguna canción que tal. Exacte, puedes no empatizar en esa canción y puede no entrarte. Y es lo que hay. No, no, y que la está defendiendo muy bien, dirá que... Sí, de tal, de tal. Defensant. ¿Qué he dicho? Defensant. Defensant no es correcta. Una bala de Jaume I va directe al teu cor. Ahora ya me he enamorado de tú. Has visto que me ha quedado muy poético, eh? Sí. Estoy de coña. Estoy de coña. Estoy de coña. Ya lo sé, ya lo sé. Que puedes hablar cuando vayas, reina. A ver, venga. Continuemos. Comenzaremos con Lucía, con un tema libre del nuestro grandísimo bravo. Aquí se viene un momento. Bueno, ahora lo comenten todo. Sí, ahora lo comenten. Lo miremos y lo comenten porque, si no, esto se alarga. Sí, sí. No lo sabemos. A lo mejor es porque saben que tú estás ahí comentando. Ah. Bueno, a lo mejor es algo y yo no he caído, eh? También te lo digo. Yo siempre lo he despistado en eso. Ya lo creo. Fixevos. Fixevos porque dice que no le agrada. Es fuerte. Pues no. No, yo no. Que a otros sí, pero yo no. A ver, deberías estar un poco como satisfeta, ¿no? No, no. Y orgullosa de decir, me ha tocado este tema. Pues no. No. Pues no. Es que puedo decir que sí. Que no le agrada ni no. Pues no. No le agrada ni no. Que no. Que no. Que no está obligada. Es una canción que yo... Escolta. Pero de ella es no, no, bravo. No, no, bravo. No, no, bravo. No, no, bravo. Que no estamos esperando a la artista ni a la canción, simplemente que el seu estil es un altra. A ver, ahí como mi Samantha es... Es de Pérez, es de Pérez. Es de Pérez. A mi Samantha l'entend porque a ella le he posado la mateixa. Ahí, ahí. Esa es la respuesta que yo quería. Esa es la respuesta que yo quería. Esa es la respuesta que yo quería. Es que no era como el momento. Es que... No. La gente ya sabía que a ella no le agradaba porque lo había comentado en el repartimiento cuando estaba en el piano. Y claro. Entonces han aprofitar para preguntarle en el mismo momento, abans de actuar, si le agradaba para saber, para que ella llegiera esa respuesta. Ya. Y es en plan... Y es en plan... Y después el jurado igual. Es que es la problemática. Pero porque no te agrada. Claro. Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a la chiqueta tiene sus gustos. Pero es que la su obligación no es decir si le agrada o no. La su obligación es cantar la canción y defenderla, defenderla, defenderla... Defensarla. Defensarla. Lo mejor que pueda y ya está. Claro, pero si le preguntan, dirá lo que quiere. Ya, ya, pero a ver. Que le han dado importancia a una cosa que no la tiene. Claro, exacte. Es decir, tú eres del coi y no te agrada Francisco. O sí te agrada. Claro. Es que cada cosa por su nombre. Es decir, es que... Anima a ver. Es decir, la chiqueta tiene sus gustos. Nino Bravo. Era muy Nino Bravo. Era de Yalo, creo, ¿no? Sí, 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 sí. Donde se inventó la Coca-Cola. Era. Muy bien. Ahí viene la Coca-Cola, que así estén posadas en todo. Pues... Pues a lo mejor... Yo qué sé. No, a la chiqueta no le agrada. Pues ya está, no le agrada. Pues a res. Comenzaremos con Lucía. Y además voy a decirte la actuación. Está muy bien. Es que la chica es impecable. Lo va a hacer súper bien. Es impecable. Que cosa de la que siga. Arcano se ha tirado ahí en la cajita. No sé cómo. A mí me has girado completamente. Tú has llegado aquí y abajo... No, no me... ¿Podemos hablar de Carcano en Valencia y hablar en castellano? Ya has hecho una pedazo de ver... Eso lo voy a decir yo la semana pasada. Es que la semana pas a estar muy ocupada yo. Es que la semana pas a estar muy ocupada yo. Uy, estas cosas se pueden malinterpretar. Yo no me lo diré lo que dijiste. Eso ya es haterismo, eh. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no t い a darnos. No, no. brutal. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Veus? Aquí Arcano tenía toda la razón. Toda la razón. Pero la caireta te la poses bien. ¿Ahora qué estamos sin educación ahora? Va, ahora no eres profe de inglés. Posa cara a la parés. Ahora no. Es que yo la porto a dins. Eso es como la... Como tú en la fe... La meua fe es la English Teacher. Me digas. Claro que sí. Muy bien. Yo ya no me he acordado de lo sincera que eres. Eso no va a venir. Eso no va a venir. Como han dicho mis compañeros, si te llega a gustar esta canción, imagínate lo que hubieras hecho, ¿no? Porque has hecho esta versión sin que te gustase la canción. Pero cuando hay pegarle igual de mi cariño... Yo no te voy a decir que no me pasa bien a mí. Cuando hay, no te importas, sea una cosa que no la te... Claro. La chiqueta va a ser de 10. ¿Por qué hay que ir ahora y recordarle, tío? Porque es una dehesa. Es una dehesa. Al final... Es simplemente... Pero... Pero, pero... Esco, te mueve. Yo no me enrecojo. Una cosa. Vas a ver los prejuicios. Quédate con la canción. Para las siguientes canciones, haz eso. Y haz la tuya. Como lo has hecho, pero más sentida, más de verdad, más sabiendo lo bonito que puedes llegar a hacerlo. Por favor, haz eso porque es un gusto oírte. Así es que imagínate cuando te guste la canción. ¡Ay, qué hora de ser! ¿Qué más valoración para Lucía? A ver, tenen los criterios, no he jurado, cada uno, sí, sí. Tampoc es cuestión de... Pero lo que nos merecen es que la pobre chica está ahí aguantando. Y la presión que ella suporta, ¿qué? Es que es eso. Y a la tele pública, la van a decir tothom. Yo creo que esa chica ha hecho y se n'ha anat al primer tienda de discos, se ha comprado el disco de Nino Bravo, de Bravo. De Nino Bravo, para escoltar, para ponerlo en bucle. O bueno, no te han comprado eso, se ha puesto en Spotify y ya lo tiene. No nos falta tanta personalidad. ¿Qué ha dicho? ¡Nino Gramo! ¡Nino Gramo, no! No, no, eso si vinguera de Benidales, mejor, pero ya está. ¡A ver! ¡Venga! ¿Qué le pasa? ¿Qué vas a decir un poco? Estás muy un poco sensible. Bueno. ¡Ay! ¡Un momento! ¡Es que le vas a hablar, eh! ¡A ver! ¡Li hacemos un buen aplaudimiento a Andrea! ¡Dievania! ¡Así a Andrea! ¡Sento un maaxis, Raúl! ¡Y que no se tan vieja que es una reina, orgadela! ¡No pataígos! ¡No pataígos! ¡Pataí ПàtrisQUES! que todos los contests, los talent shows estos, que son, es presión y es todo el rato nervioso. Y yo, por ejemplo, que no ploro mai, a lo mejor, empiezo ahí y comienzo a plorar también. Es que no sabrías mai cómo funcionarías. Mira a Samantha, ahí con el fondo de Colombia. Claro que sí, podría ser Shakira ahora misma. Perfecto. ¿Qué hacemos ahí? Pere, ¿tú podrás coñir dúo o trío? ¿Cómo enfrentamos esto? Tenía, la primera vegada que vaig pisar la televisió pública valenciana tenia jo 22 anys. Ja fa uns anys. I mai pensé que diría esta frase en la televisió pública valenciana, pero... Vull fer un trío... Amb... Ilu, José Antonio y José de la Vega. Muy bien. Bueno. El chico volía hacer un trío, Emilio, porque tenía mucha ilusión. ¡Un trío! ¡Claro, sí! ¡Ahí te vi! Eso, hemos de remarcar que los coches podían elegir cuántas personas para la gran final. Bueno, la gran final, la final del programa. Por tanto, he elegido tres personas. Samantha, en cambio, vamos a hacer spoiler, en elegís dos. ¿De acuerdo? Pero para que lo tengáis en cuenta. Vamos a volver primero a ellas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, no! ¡No, no! No es el de... el de Samantha. ¿Se va a qué? ¿Se va a hablar primero a las... Bueno, pues mira, el spoiler no ha de acompasar. 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 A mí, sinceramente, esta actuación... Pepe. Pues mira, es que no. ¿Qué sobra cuando hago yo, tío? A mí no me ha agradado. ¡No! ¡Ahí la soy! la sensación el tránsito y el tránsito y el tránsito de la chile y el tránsito y el tránsito y el tránsito la sensación a mi parecía súper bien súper bien a mi es mola porque son como sensuales como quieren en la estética de la época esa sensualidad es mola adaptada a la época y para lo poco que tienen unas ulleres que no costa res un minivall improvisado entre los dos sinceramente a mi de 10 a mi tan mala edad a mi al principio no después conforme avanza sí vale, vamos a volar ahora ellas a mi por ejemplo lo que me he pensado aquí es como José Antonio no encaixa en la estética general de la actuación y era como ellos dos que son muy rockeros pero ellos como más clássicos y era como que se quedaba una mica fuera y además es que a tres es más complicado yo creo que ha hecho una mala elección no sé y además es una canción que no no lluís la bebé a ver el pancete claro, si tienes una buena bebé de cáp tal pero no lluís voy a decir es como te ha demostrado que lo sabes hacer pero no lo estás duendo realmente pero no lo estás duendo porque eso me escucha a mi madre que no tiene ni idea de cantar y dice que lo hacen súper bien pero a mí personalmente son personalidades que ahí no casen no, exactamente y las otras dos a lo mejor tampoco casen pero lo han sabido congeniar de una manera muy buena es otro rollo y ya está también la canción es que son muchos factores claro va 3 a 4 proclamemos l'equip taranja guanyador de la nit bueno, vamos a directe ya está ni tensión ni res así toquen una guanyador de la nit equis taranja yo es que en esta ocasión no sé si estoy tan d'acord es que eso es lo que quería decir en l'equip guanyador yo tampoco no sé a quins criterios se han agafat pero... a mí no me ha agradado la elección no sé quins criterios van tener el jurado pot ser hauríamos de replantejar unos cambios de jurado que no que es broma el día de los inocentes claro claro es que es el día de los inocentes justifica 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 lo que acabas de decir que nos cobre el culo es que ya os lo ha dicho yo la semana pasada estaba en el otro equipo pero ahora como m'ha encantado porque todo el equipo por detrás ha hecho así ¿qué has dicho Frank? no, no, no es broma es broma o sea me parece que son súper profesional y que al final es súper complicado porque no quieres tirar la mierda a ningú porque todos lo hacen bien pero a ver a mí las dos chicas lo habíamos hecho de 10 para ganar y punto esto yo estoy muy bien la verdad que creo que por mi gusto en esta gala el nivel de las actuaciones de la equipo de Samantha es que Samantha también estaba muy espiritual muy bruja ni conectaba mucho no pero creo que estaba por damunt sí que sabes exacto pero bueno al final pero bueno al final al final eso voy a decir es lo que hay opinións 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 a ver a ver a ver a ver a ver a ver yo 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 a ver a ver a ver la decisión del jurado ay es que aquí el jurado el jurado ha decidido que merece guanyar este duel final no 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 pero pero es que más tiene todo por . Yo creo que algo ha pasado ahí, pero la semana que ve remontarán, pero yo, a ver, no es porque, yo estoy en equipo de Samantha la misma porque van ganando, pero si la semana que ve algún casual gana Pérez, yo estoy en Pérez, yo, a mí no confío, pero es de ver, es que sí que me agradaría que Pérez también guañara para motivar sobre todo a la equipo, porque al final el UHA no motiva del todo, lo que motiva es un... El curro, penca, penca, ¿quién dirías? Y que es donen un buen resultado, ¿no? Es como si estudias y acabas en un 6, no, ¿vols un 10? Y se lo merecen también. Y a ver también las canciones de la semana que ve. A ver, y la temática, ¿quina será la temática? No lo sé. No lo sabemos. Ah, ya está. Entonces ya lo tenemos. Eso supongo que no se debe ver. No, eso no es verdad. Al tabule, nos vamos a ver si hemos puesto el tabule. A ver aquí, igual, el público. Li quedaba como un guant, pues ya no sabemos a qué, porque como no tenemos alba y lejimos el chat. A ver, que el Tic talla, diu, como equipo, guanyar el taronjo esta semana, encara que guanyar Laura. Yo estoy cansando hasta la final, pero José Antonio podríamos haberme el cambiado de equipo. Ja, ja, ja. Los 80 lo han dicho a buena desprada. Ah, ya hemos visto el spoiler. Claro, claro, la primera vez en Eurovisión, esta semana, 70, 80 y 90. Ay, desnuranta. La Britney Spears. Eh, Backstreet Boys. Backstreet Boys. Cristina Aguilera, por favor. España. O sea, es que... Destiny Chai. Vuela, Destiny Chai. Brutal, brutal. Ya de esa sí que no tengan ese. Sí, 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 sí. Oye, también se sabe 92.000 porque él va... 2.000 ta... Mira, 2.000. Vaig a florar. Vaig a florar los 2.000. ¿Qué es eso? Ah, a muy abragues. Qué fuerte. Y canto... Pero es que pueden cantar cosas muy bien. Pueden cantar tantas cosas, pero desde la oreja de Van Gogh... Es que es... Oh! Hasta... Hasta qué. Les tento saber el qué. Los magos de Weberley Place. Hola, Sobri. O la Sole. O la Presuntos Implicados. Pero al menos... Eso no es 2000, reina. Ya, eso sería... Pero ella estaba cantando ya en esa época. No, no, no. Es un conte que dius. Vuelve a la Conte, ¿eh? Que oye... Que oye... Que oye... Que oye... Que oye no habían escuchado. Eso es 60. No, no es 60. No, 60 no lo he dicho. La Sole es la mamá. La Sole, pero si no es súper jove. Vull dir, yo creo que con muchos es 90. Porque mi madre, cuando era de la mea edad, escuchaba la Sole. Ah. Era muy fan de Presuntos Implicados. Y yo las contaba en el coche molt. Cómo hemos cambiado. Qué tiempo ha pasado. Es que acá es bueno. Perdón, eso no eres muy de Presuntos Implicados. Eres más de Celtas, Cortos y de... Pero estabas muy implicados, ¿no? No estabas más implicados. No, no, no. Yo, ahora... No sé más, pero es de veres que me recuerden. A Mare le encanta mogolló. Y de Ced creo que van a dar algún con ser que altre. O sea, que... Abba. Oh, Abba. Pero Abba es, bueno... Es, no, es. 90-2000. Sí, es... No, es 90. 90, ¿no? 90. Chiquitita, dime por qué. O sea... A mí me da la de... Quiero daros gracias a las elecciones. Quiero daros gracias a las elecciones. Guau, qué guay, qué guay. Bueno, yo creo que lo tenemos bien. Ahora que llevan así, el canto del loco. La oveja de Van Gogh. Bisbal. Guau, ya veus. Chayanne. O Adir Alex un día, pero se senten cingales, ya no n'hi ha más. Yo habría musicals. Yo qué sé, como mola. En fi, como mola. Yo creo que nos quedan con eso, ¿no? Nos quedan con eso. Se vienen gales muy guays. Y aquí estamos comentando. Es muy guays muy guays, porque yo personalmente, 70, un pica mucho y un, 80 ya comencé a escuchar más, y 92.000 es el miro, el nuestro rollo, creo que el nuestro salsa. Completamente. O sea, yo creo que lo que diría la gente es que estén atentas y atentas, porque las próximas semanas van a estar guays. Yo creo que habrá temacles muy chulos. Y para comenzar el año y todo. Y comenzar el año y todo, ahí comentando la galeta y todo. Sí, sí, yo tengo muchas ganas, estoy muy convoyada y a ver, a ver en qué me sorprende, la verdad. De ver, a ver si la semana que viene tenemos fuerzas, que vendremos de acabar el año en el feste hivern. ¡Ah! A ver si tenemos fuerzas de estar así, pero yo creo que sí. No, yo creo que sí, hombre. Yo creo que ya hemos tenido tiempo de remontar las fuerzas. Ya hemos tenido, ya hemos tenido mucho tiempo. Tendremos tiempo, porque eso, claro. ¿Demá? Cari, mona lema, ¿demá? ¿Pero qué día cae el 31? 31 domingo, dissabte de noche. Claro, dissabte, domingo. Y nos vemos dimecres a las 8 en el Twitch de Punt. ¡Hala! Ya lo sabeu. Va, yo creo que ya os dejamos, que bueno, aneo a cuinaros el sopar y a dormir. Y nosotros también. ¿Vas a usarme? Que yo hoy aporto un trote todo el día corrent. Por favor, ya es hora, ya es hora de irme a casa. Así que eso, muchas gracias a todos. ¡Muchas gracias! Que va a estar muy bien. Adiós. Adiós. Adiós.